¡Hola! ¿Cómo están mis amigos y amigas de Tercero Básico? Justo me pillaron mirando estas plantas y pensando en qué cuidados debo darle. Es que resulta que tengo una amiga, mía que se llama Pilar, y se fue de viaje y me dejó a cargo de todas sus plantas hasta que ella volviera. Y como pueden ver, tiene muchísimas porque le encantan las plantas. Pero la verdad es que a mí nunca me han llamado mucho la atención, por lo mismo no sé mucho de ellas. Estoy un poco nerviosa, no quiero que se muera ninguna por si no la cuido bien. ¿Tendré que dejarla al sol a todas estas plantas? ¿O cómo las alimento? Porque algo que sí sé es que las plantas son seres vivos, por lo mismo tienen que alimentarse de alguna forma. ¿Tendrán otro cuidado especial que tendré que darles? ¿Podemos descubrirlos juntos, o no? ¡Excelente! Entonces, hoy día los invito a que trabajemos en equipo y descubramos juntos qué cuidados necesitan las plantas. Soy Valentina y esto es Aprendo TV. Comencemos. Yo ya estoy lista. Y miren, mi mamá me prestó esta enciclopedia sobre las plantas que estoy segura que tendrá mucha información que nos será muy útil. La verdad es que estuve ojeándola hace unas horas atrás, pero no sé de dónde partir. ¿Qué será lo más importante que debemos saber sobre las plantas? Yo te puedo decir qué es lo primero y más importante que debes saber, Valentina. La señora planta me está hablando. Cuénteme, por favor, señora planta, para no cometer ningún error. Para entender cómo funcionan las plantas y cuáles son sus necesidades, hay que conocer primero cuáles son sus partes. Seguro que en la enciclopedia encuentras la respuesta. Exactamente, me hace mucho sentido. Primero tendremos que conocer cuáles son las partes de las plantas para luego ver cuáles son sus funciones específicas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Miren esta imagen que encontré en la enciclopedia. ¿La pueden ver? Exacto. Aquí podemos ver cuáles son las partes de la planta. ¿Alguien conoce alguna? Escucho por ahí que alguien me dice que todas las plantas tienen raíces. Toda la razón. Las raíces son la estructura de la planta que está debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra parte de la planta pueden identificar? A ver. ¡Exacto! Alguien por ahí me dijo que esa estructura larga y verde se llama tallo. Muy bien. ¿Y alguien sabe cómo se llaman la parte de la planta que se está mostrando ahora? Son las hojas. ¡Excelente! Podremos identificar ahora esas tres partes de las plantas. En esta planta que tengo aquí. A ver, veamos. ¿Dónde están las raíces? Si pensaste en que las raíces no se ven, estás en lo correcto. Porque las raíces están bajo tierra, ¿verdad? O sea, están acá adentro. ¿Y cómo se llaman esta estructura larga y verde que está aquí? ¿La alcanzan a ver? ¡Exacto! Ese es el tallo. Y los de aquí serían las hojas. Toda la razón. A ver, entonces, sigamos. ¿Qué más dice nuestra enciclopedia? Ah, miren. Pongan atención. Hay algunas plantas que también tienen frutos y flores. Veamos nuevamente esa imagen. ¿Pueden identificar el fruto de esa planta? ¡Exacto! El fruto es el tomate cherry. Toda la razón. Y también podemos ver algunas flores. ¡Súper! Y en esta planta que tenemos acá, ¿hay frutos y flores? No, ¿verdad? Esta planta no tiene frutos y flores. Bueno, ahora que ya identificamos las cinco partes de una planta, podemos aprender cuál es la función de cada una de esas partes. A ver, vamos nuevamente a nuestra enciclopedia. Y fíjense, sobre las raíces dice lo siguiente. Las raíces tienen principalmente dos funciones. Anclar la planta a la tierra y absorber todos los nutrientes que se encuentran en la tierra. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? ¡Perfecto! Ellas absorben entonces los nutrientes que se encuentran en la tierra para fabricar su propio alimento. Entonces, ¡claro! ¡Qué pava! Yo no tengo que alimentarlas. Las plantas van a fabricar su propio alimento. Pero, ¿qué necesitan entonces para poder fabricarlo? Escucho por ahí que alguien me dice, agua y tierra, toda la razón. Y a ver, ¡Ah! Alguien más me dice que necesitan luz solar y aire. ¡Súper! ¡Sigamos! ¿Cuál será la función ahora del tallo o de la hoja? Veamos lo que dice aquí. El tallo de las plantas tiene por función transportar los nutrientes hacia las hojas, lugar en el que se fabrica el alimento, proceso llamado fotosíntesis. ¡Miren qué interesante! Entonces, en las hojas se va a fabricar el alimento y el tallo va a transportar los nutrientes hacia ellas. ¡Súper! Ahora ya siento que sé mucho más sobre las plantas porque aprendimos cuáles eran sus cinco partes. que serían las raíces, muy bien, el tallo, las hojas, los frutos y las flores, muy bien. Y también ahora sabemos qué necesitan las plantas para poder vivir. ¿Qué necesitaban? Agua, muy bien. Luz solar, súper. ¿Qué más? Tierra y aire, muy bien. Así que ahora ya sé que a todas estas plantitas las voy a tener que estar regando constantemente. También las voy a tener que dejar cerca de una ventana para que les llegue luz solar. Preocuparme también de que tengan buena tierra y aire fresco. Y así estas plantas van a vivir muy bien. ¡No! Te falta algo muy importante, Valentina. Además de todas las necesidades que tú dices, una muy importante es tratarnos bien y querernos. Nosotras las plantas somos seres vivos y al igual que todos, necesitamos que nos traten con respeto y cariño. Así podremos crecer más fuertes y lindas. Tiene toda la razón, señora planta. De hecho, hay un estudio que se hizo hace un tiempo atrás en los Emiratos Árabes en el que se demostraba que cuando nosotros le hacíamos cariño a las plantas, le decíamos cosas lindas y las tratábamos bien, crecían mucho más y más fuertes. Mientras que cuando a las plantas se les trataba mal y se les decían cosas feas, no crecían tanto. Miren la imagen. Ahí está el estudio. Impresionante cómo las plantas responden a los diferentes tratos. Gracias por ayudarme hoy día a aprender más sobre las plantas. Ahora sé todo lo necesario sobre ellas y estoy segura que las voy a poder cuidar muy bien hasta que llegue nuevamente mi amiga de su viaje. Y recuerda que si tú quieres saber aún más sobre las plantas, puedes visitar siempre tu libro de ciencias naturales. Cuídense mucho. Soy Valentina y esto es Aprendo TV. ¡Chao! Un saludo. ¡ CU soto! ¡Hasta luego!